hola chicos cómo están oigan había estado un poco ausente porque pues he tenido muchas actividades mucho 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 trabajo pero bueno ya estamos de regreso en el youtube estamos de regreso y este vídeo se va a tratar de no va a ser un fin de semana para que vean que he andado muy ocupado un fin de semana conmigo así es va a ser un fin de semana conmigo ahorita fíjense son las 9.50 de la mañana son las 9.50 de la mañana vamos a la radio hoy al día de hoy aquí en monterrey nuevo león se está celebrando lo que viene siendo pal norte pal norte y a la fecha de hoy estoy grabando así que hay un tráfico desde temprana hora están todos así que bueno espero que les guste el vídeo un fin de semana con conmigo ahorita ya tenemos la la playerita de la radio de la ranchera de monterrey vamos a la radio de 10 a 12 ahorita voy a transmitir un poquito creo que ya les había dicho dónde estaba dónde estaba la la estación estamos aquí en monterrey está aquí en cuauhtémoc 725 entre treviño y carlos al azar ahí se encuentra la estación de radio así que ya les había dicho y si no vayan a buscar el vídeo ahí está el vídeo regresando a la radio así que bueno pues vamos a comenzar iniciamos el día así 9.50 tenemos programa de 10 de 10 a 12 un fin de semana conmigo o con el candela como quieras decirle ya llegamos a la radio ya no les voy a mostrar todo porque ya ya se los había mostrado hay un otro vídeo el rubro aquí está mi hijo el rubro aquí ya les voy a mostrar todo porque ya habíamos estado aquí ya les he explicado que aquí está el pasillo para regresar aún seguimos usando aquí el cubrebocas seguimos usando el cubrebocas así que vamos a darle a la cabina aquí están todas las cabinas ya se los había mostrado en otro vídeo ahí está el rubro ahí están todos miren ahí está y buenos días buenos días la más completa la ranchera de monterrey buenos días a toda la gente que nos está escuchando así iniciamos nuestro sabadito rico así es sabadito 10 de la mañana con 5 minutos les damos la bienvenida a estas dos horas de puritita felicidad dos horas de corridos ah no 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 eso no eso no verdad no no las dos horas de sábados de fiesta damos inicio bueno todo el día es sábados de fiesta pero ahorita es candela y sucia es nuestro tiempo nuestro momento nuestro espacio el bocho en el master dije cómo estás bochito tanto tiempo sin verte bocho correteando la chuleta el bochito tarde día noche madrugada de todos lados verdad a todos horarios están ellos nuestros compañeros de allá ellos si cumplen no van nosotros como es los de allá ellos si cumplen no hay más toda la actitud todo el flow todo el flow 81 11 58 70 50 terminación 51 para que se comuniquen con nosotros y nos digan qué canción quieren escuchar verdad si gira así es si quiere complacencia mar que nos manda su notita de voz y con todo gusto lo vamos a complacer porque para eso venimos hoy a eso nos dedicamos a complacer a la gente nuestro whatsapp 81 23 53 de 50 la más completa la ranchera monteremería tenemos aquí whatsapp vamos a vamos a darle bueno lectura y vamos a escuchar las notas de audio seguimos con el fin de semana con el candela nos arreglamos miren bueno pues hoy tenemos evento vamos aquí en avenida universidad al hotel que se llama holiday inn vamos a hacer el candela show va a haber baile mira que chocaron miren ahí se ve a ver si se ve si se ve un poquillo chocaron chocaron no sé si se alcanzaron a ver o no mira mira que están todos detenidos ahí van chocaron mucha precaución al conducir y más aquí en Nuevo León aquí en Nuevo León hombre aquí en Monterrey cuando hay algún evento cuando llueve bueno no ha llovido verdad estamos sin agua la verdad es de que hay choques al millón pero muchos 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 choques así que ahorita vamos a un evento vamos aquí a avenida universidad ahí en el hotel holiday inn a un eventito y ahorita vamos a ver un poquito del candela show pero como siempre ando solo yo a ver quién me quién me grabó un poquito es que andamos arregladitos y todo ahorita nos nos instalamos cuando nos vayamos bajando ahí les voy a hacer otra toma andale aquí vamos llegando miren aquí está la entrada dónde nos ponemos como holiday inn ahí está la elegancia de la de Francia y la de Francia ya llegamos aquí miren ahí está y deseo que esta fiesta me la pase de lo mejor a la compañía de tu familia, de las amigas de las amigas de las amigas de común de tus amigas Que bonito, mira También quiero que desean que sea grande Bueno chicos, pues hoy nos tocó evento Chicas y chicas todos, ¡todo arriba! ¡Aquí! ¡Y a los izquierdos! ¡Y a los izquierdos! ¡Están en los izquierdos! ¡Y a 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 los izquierdos! ¡E Anthony! ¡Y arriba! ¡Y en donde se pies! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y el grito de esa escuelza! ¡Eso! Continuamos con el fin de semana conmigo Ya terminamos el evento Vamos a A seguirle ¿Qué más sigue? Ya terminamos el eventito Todos sudados, ven así terminamos Así que vamos a ver Fin de semana con Candela Y continuando con el fin de semana Conmigo, bueno Ahorita vamos a ir a ensayar A una quinceñera que va a bailar Con unos tíos y demás Así que vamos a ensayarla Y espero que les esté gustando el video Así que vamos a ver cómo nos va Con la quinceñera, que su evento va a ser En este año Es en mayo Creo que es en mayo, ya va a ser No hay fecha ni plazo que no se llegue Solamente posarte 찍an Olímpio Si Las Obrigados Dr Ashley Es Un Ja Es Van Bueno chicos, pues ya estamos a punto de cerrar el fin de semana Esperando que les haya gustado Y que se hayan divertido Todo lo que hacemos en un fin de semana Así es, vamos a la radio Tuvimos un evento Fuimos a ensayar una quinceñera Y pues Los invito a que se suscriban a mi canal Suscríbete, aquí voy a dejar las Redes sociales, Fidel Candela Mi Facebook, mi TikTok, igual Fidel Candela Como quiera les voy a dejar los links en la descripción Y pues nos vemos en el próximo Ya con eso terminamos Nos vemos en el próximo video Adiós, bye